saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y estamos aquí en directo jugando un poquito al revive después de haber estado jugando al Genshin Impacto. He estado pensándolo, no sabía si sumonear o no. Tengo 4000 almas. Si, estos eran almas. Si, estos maná y estos almas. Me confundo siempre de las dos. Y además tengo también 5 multis y 8 singles. Tire ya la descontada porque la tiré ayer, creo. Que no la grabé ni nada. Porque creía que no iba a tirar pero al final me ha animado un poco. Vamos a tirar no sé cuánto. La verdad no tengo mucha idea de cuánto tirar. Pero vamos a tirar algo. Voy a coger esto. Voy a ver si hay algo por aquí para comprar, que no me acuerdo. Esto se tiene que resetear mañana, si no me equivoco. No sé si debería comprar alguna cosilla de estos. Podría comprar un par, supongo. Aunque no sé si tengo por aquí también algo. Mira, aquí hay dos. Justos son los que quería. Aquí no había y había en algún sitio más lo de la vid. Lo tengo comprado. Vale, bueno. Con dos me sirve. Porque no era esto lo que quería hacer. Porque... Aquí. Confirma. Ya tenemos él. Pues vamos a sumonear con un poco de miedo. Vamos a ver si sale la waifu alada. La verdad es que es bonita y no a la vez. Me crea dudas. Me crea ciertas dudas. Es un bicho. Pero mira esto. O sea, no sé. Es un bicho raro. Pero está bonito. Y además está muy roto. Así que vamos a intentar sacarlo para seguir mejorando nuestro equipito de agua. En este juego me da la sensación de que solo hago sumonear una y otra vez para tener 25.000 personajes y después no uso ni la mitad. Vamos allá. Sale la primera. Sale la primera y cerramos. Tiramos ya incluso por el arma un poquito. Estaría bien. Estaría bastante bien, la verdad. Ojo. Ah, doradito. Creía. Por un momento había creído que era que era UR. El otro día creo que no lo grabé, ¿no? Que sumoneé. ¿Por qué sumoneé yo el otro día? Ah, por el arma de metamorfosis. Y me y me salió bastante rápido. Y además me salió algún otro arma. Pero no tiré casi nada y me salió. Así que es bastante guay. ¿No tiene aquí lo de compartir? Ah, porque ya compartí en el en el de mil, supongo, ¿no? Ok. Rímola. Bueno. En el segundo sí. Hay como mola esa. ¿Cuál? ¿Esta señora? La tremenda polilla barra mariposa. Mucha, mucha suerte. Vamos allá, con suerte. Estamos a 103. ¿Lo tiraré todo? No lo sé. Vamos allá. Confío. Confío. Se viene. ¡Ojo! Ojo que se viene. Se viene ya. Segundo. Bueno, técnicamente sería el tercero. Va a explotar el ordenador. Va a explotar el ordenador porque viene la tremenda waifu mariposa. Podría ser, ¿eh? Se viene. Se viene. Uh, uh, uh. Se viene. Uf. Vamos. Elis. Y, y, y. Ahora sí. Ahora. Uy. Ahora. Y. Deja de hacerte rogar, por favor. Ahora. Ahora sí. No. Tampoco. Ya es la última, ¿no? Cher. Pues no tenía a Cher. Esta es la otra healer de fuego, ¿no? Lo que pasa es que ya tengo a la healer buena. Entonces. No me sirve mucho, pero bueno. Bienvenida al equipo. Sacar URs que no tengo. Tremenda waifu. Se agradecen siempre. Eres más que bienvenida, Cher. Querida. Lo malo. Que tenemos que seguir sumoneando. Y esta vez estamos 80, 90. Uy. Hay algunas que no tengo que me servirían más que Cher. La verdad, Cher. De hecho, no creo que la suba. O si la subo va a ser dentro de mucho tiempo. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a por. Se me olvida el nombre. Edine. Vamos a por Edine. Ahora sí. Me acuerdo de tu nombre. Edine. Confío. Se viene. Ah. Dabadito. Al menos el nube. Así. Al menos el nubecita. Esta arcana. Aquí vea. Sabía yo que solo venía arcana. La duda va a venir cuando. Cuando me gaste esto. Cuando me gaste esto. Es lo que no voy a saber. Si tirar más o no. Ah. Kapla. Ojalá te toque. Sí. La Kapla estaría bastante, bastante bien. La verdad. Vamos a otra. Cinectia. Dupesito. ¿Por qué no voy a ganar? Solo pongo en esquina. Ok. No sé. Confirmado. ¿Cómo vamos? Me quedan dos. Estamos en A73. ¿Vamos a gastarlo todo? No lo sé. Debería estar ahorrando en verdad. Debería estar ahorrando. Pero vamos a tirar. Que ya. Ya se me ha antojado. El equipo físico lo tengo bastante. Ojo que si viene algo. El equipo físico lo tengo bastante bien. Y me vendría bien chetar más el mágico. Ahí tenemos una uspia. A tope. Con el equipo mágico. Duplicate. ¡Ah, no! Kamui. La del pase. No he comprado el pase. Ahora dudo más aún en comprarlo. Dudo más aún en comprarlo. Pero es bien bonito. Bien bonito está Kamui. Creo que no era demasiado útil. Pero bien bonita que es. Quería comprar el pase. Pero ahora tengo muchas dudas. Porque habiendo sacado ya a Kamui. Lo iba a pillar por los recursos. Sobre todo. Pero tengo ahora dudas. Uff. Se me ha complicado todo en un momento. Pero bueno, otra que no tengo. Va bien. No va mal. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor. Tiro una más y pensamos. Es que no sé. O sigo hasta los 63. No lo sé. Tengo dudas. Vámonos. Ah, no, Doradito. Que bonita es la Kamui. Sí, la verdad es que Kamui es súper bonita. No sé si me servirá en algún momento. Pero bonita sí que es. Vale. Hemos gastado lo que son las... Las... Las multis. Ahora nos quedan al más. Y tengo dudas. Lo primero. Vamos a redimear. No sé si comprar algo de aquí. Esto es que sería casi 100 y me rentaría tener para comprar por si acaso en algún momento. Pero estos tres sí que los puedo cumplir. Ok. También podría ser peor. Sí, la verdad es que podría ser peor. Podría no estar sacando UR. ¿Sabes? Literalmente. Sigo. A ver. Me quedaría en todo caso con 30.000. Que no está mal del todo, en verdad. Mira, justo tengo 50 para 5 multis. Y después tengo las 3 singles, por si acaso. Yo creo que voy a seguir. Creo que vamos a sacarla. Ojo. Está cargando mucho. ¡Ah! Amarillo, ¿no? Que vaya. Están saliendo todos al menos amarillos. Poco se habla. Mira esa ruda. Qué pose. Luan. Y ya está. Edín. Deja de hacerte la difícil, por favor. ¡Ojo! Se viene algo. Edín, ya está, ¿no? Ya la broma. La broma ha estado ya graciosa. Pero sal ya, ¿no? Ahí estamos. Por fin. Lo que te ha costado, Edín. Te ha costado un poco. Pero al menos no me has obligado a llegar al fin del Pity. Lo cual se agradece. Además ha sido la primera. Así que esto. Esto ya está siendo recorte de Pity. El buen recortito de Pity. Vale. Kulalia. Gata. Una 6R. El bueno de Abil. Ok. Ahora habrá que tirar algo por el arma, ¿no? Es la hora de secuestración. Menos mal que no. Pero ha estado cerca. Voy a tirarle algo al arma. A ver si quiere salir. El arma este. Supongo que está en la tienda, ¿no? Pero es que lo suyo sería sacar dos copias. Así que vamos a intentarlo. Uy, el arma está fría, ¿eh? El arma está un poco fría. El arma sí que no me veo tirándolo todo, ¿eh? Aunque estos productitos también me vienen bien, es decir. Estamos muy lejos del arma. Pero bueno, vamos a tirar algo. Yo creo que igual hasta aquí sí que tiramos. Hasta que salga una a la fuerza. ¡Ojo! Se viene algo. Se viene el arma. Se viene ya. La primera. Se viene la primera. El arma de Dean. Porque no se hace derrogar tanto. ¡No! El de Miner. ¡No! Ay, no me viene mal. ¿Lo tenía o no? ¿O sí me viene mal? ¿Me viene... ¿No me viene mal o sí? ¿Tenía uno? ¿Tenía dos? ¿No tenía ninguno? No, no, no. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ya lo miraré. No, no lo sé. Pero... Me suena que sí la tenía. ¡Vamos a tirar! ¡Ah, no! Es ese reno. Las armas tienen un 5%. Menos mal. Sí, las armas la verdad es que un poquito mejor. Aunque a veces también cuestan, ¿eh? No tiene pasiva. Un poco pocha. Y la otra un poco... Todas estas cosas de... De tres estrellas... Es que no sé. No sé ni para qué las quiero. Me sirve para. ¡Vamos! Otra cosita. Las armas sí suelen salir menos a menudo. Pero dame la que me tienes que dar. ¿Por qué se peta tanto? ¡Vistamos! ¡Vámonos! Así sí. Las armas, la verdad, me están saliendo bastante, bastante mejor. Pues nada. Hemos tenido que invertir un poco. Pero al final ha salido la cosa bastante bien. ¿Tirado qué? Cinco multis, ¿no? Y ocho mil armas. Nos quedamos con treinta y dos mil. Para lo que se pueda venir, espero. Ahora sí, de verdad. Ahorrar para cositas limitadas. Vamos a ver aquí. A nuestra pequeña waifu. El otro... Bueno, voy a asegurarme primero. El otro está en la tienda, ¿no? Lo puedo comprar. Ah, yo creo que sí. A ver, no sé si tengo todavía para comprarlo. A mí así tengo junto. Pero está en la tienda, ¿no? Esta es la de la otra. Bueno, también tengo que comprar el de metamorfosis. La segunda. Pero bueno, iremos comprando. Aquí tengo para uno de estas y... Y bueno, la otra. Sí que está. La única en esta es la de Celania, entonces. Ay, ya podría haber salido de Celania, ahora que lo pienso. Pero entonces... Pero entonces... Ya que estoy, antes de cerrar el vídeo. Mi amiga Miner. ¿Cómo se puede saber si tengo dos o tengo una? No tengo ni idea. No sé si esta es la primera que me sale o es la segunda. Ah, eso se vería en materiales, quizás, ¿no? O algo así. Eh, ¿dónde? Pa, pa, pa. Para, 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 para. ¿Warshock? Quizás. Ya que son armas, técnicamente. Aquí en algo de esto. Así, tengo... Vale, pero tengo dos. Más la que tiene puesta, ¿no? Igual que de esta tengo una. Esta no sé ni de quién era. La lanza de esta. Ah, esta es la de... Calcedonia. Vale, pues Miner sí que... Es que me sonaba mucho que ya la tenía. A tope. Miner me salió a tope el otro día porque me salió dos veces. Es el que me salió dos veces. Ok, pues nada. Por aquí dejaríamos el videíto de hoy. Ahora vamos a seguir un poquito más en directo. Pero lo que es el vídeo de Summons. Aquí se acaba. Vamos a poner a la tremenda waifu. Polilla o waifu mariposa. Y ya digo, le compraré equipamiento. Y después el otro que se lo quiero comprar también es a Metamorphosis. No sé a quién se lo voy a comprar primero. Quizás a Metamorphosis que la tengo ya más subida y tal. Pero no sé, ya lo pensaré. En fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like si es así, un comentario, una suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!